El poder del mentor, la historia de Sofía en éxito multidimensional. En un pequeño pueblo de España, vivía una mujer llamada Sofía. Siempre había soñado con alcanzar el éxito financiero y la libertad que venía con él, pero no sabía por dónde empezar. Trabajaba en una oficina, llevando una vida monótona y sintiendo que su potencial estaba siendo desperdiciado. Fue entonces cuando escuchó sobre Éxito Multidimensional, una empresa de marketing multinivel que prometía transformar vidas. Intrigada, Sofía decidió investigar más. En su búsqueda, encontró una frase que resonó profundamente en ella, si he visto más lejos que otros, es porque estaba sobre los hombros de gigantes. Comprendió que, para tener éxito en el marketing multinivel, necesitaba un mentor, alguien que la guiara y apoyara en su camino. En su tiempo libre, Sofía decidió unirse a Éxito Multidimensional con la esperanza de encontrar ese mentor que pudiera ayudarla a alcanzar sus metas. No tardó mucho en conocer a Miguel, un líder exitoso en la empresa que había logrado lo que Sofía aspiraba a conseguir. Pero más allá de su éxito, Miguel compartía los mismos valores que Sofía, integridad, honestidad y una profunda pasión por ayudar a otros. Miguel se convirtió en el mentor de Sofía. La guió paso a paso, compartiendo sus conocimientos y experiencias abiertamente. Le enseñó no solo las estrategias de ventas y crecimiento en el marketing multinivel, sino también la importancia de construir relaciones auténticas y sólidas. Miguel le dijo, para tener éxito, solo hay que encontrar a alguien que haya logrado lo que tú quieres y hacer exactamente lo que él o ella hizo. Con la guía de Miguel y en sus tiempos libres, Sofía comenzó a implementar las estrategias que él le enseñó. Aprendió a utilizar las redes sociales de manera auténtica para compartir su historia y los beneficios de los productos de éxito multidimensional. Se enfocó en construir relaciones genuinas con sus clientes y distribuidores, entendiendo sus necesidades y deseos. La paciencia y dedicación de Miguel hicieron que Sofía se sintiera apoyada en cada paso del camino. El camino no fue siempre fácil. Hubo momentos de duda y desafíos, pero Sofía siempre recordó las palabras de Miguel y la importancia de tener un mentor. Con su ayuda, logró superar cada obstáculo, aprendiendo y creciendo con cada experiencia. Sofía invirtió tiempo en su desarrollo personal, asistiendo a seminarios y leyendo libros recomendados por Miguel. Sabía que invertir en sí misma era crucial para su éxito a largo plazo. A medida que pasaba el tiempo, los esfuerzos de Sofía comenzaron a dar frutos. Su red de clientes y distribuidores creció, y sus ingresos aumentaron significativamente. Pero más allá del éxito financiero, Sofía encontró una satisfacción profunda en ayudar a otros a alcanzar sus propios sueños. Se convirtió en una líder respetada dentro de éxito multidimensional, inspirando a otros con su historia y compromiso. La relación de mentoría con Miguel no solo la ayudó a alcanzar sus metas, sino que también le enseñó el valor de ser un mentor para otros. Sofía comenzó a guiar a nuevos miembros de la empresa, compartiendo sus conocimientos y experiencias tal como Miguel lo había hecho con ella. Comprendió que el verdadero éxito en el marketing multinivel no solo se medía en términos financieros, sino en el impacto positivo que podía tener en la vida de otros. La historia de Sofía en éxito multidimensional es un testimonio del poder de la mentoría en el marketing multinivel. Al encontrar un mentor que compartía sus valores y estaba comprometido con su éxito, Sofía no solo alcanzó sus metas, sino que también encontró un propósito y una satisfacción profunda en ayudar a otros a lograr lo mismo. ¿Estás listo para ver más lejos y alcanzar tus sueños? Únete a nuestra familia y encuentra un mentor que te guíe en tu camino hacia el éxito. Deja un comentario abajo si quieres seguir aprendiendo mediante historias, no olvides darle like y seguirnos para más contenido.